¡Buenas a todos! Aquí Riven de nuevo en Diablo 3. Continúo en el mismo sitio donde lo he dejado antes, es decir, intentando explorar esta zona al máximo y luego queriendo bajar a... ¡Hostia! No, a buscar el fragmento resplandeciente ese, o como se diga. Pero bueno, como veis al principio quiero limpiarlo, como ya lo dije, porque me interesa la experiencia y todo eso que puedo tener una ballesta. A ver... 12,7 no me gusta. ¡Qué asco! ¿Quedan muros? ¡Hala! Según Blizzard, solo los bichos de modo infernal podían crear muros. Pero bueno. ¡Joder! Pues no hacen daño ni nada. ¿Templario, me curas un poco o algo? ¡Lo hemos conseguido! No, lo hemos conseguido no. Lo he conseguido. Tú no has hecho una puta mierda. Mandoble, luces, teat, pociones, cosas. Pero bueno, eso al menos me ha subido bastante de nivel. Árbol, muérete. No sé por qué digo hum. No ha pasado nada. Interesante. ¿Qué tenía aquí? ¡Oh! Esto me añade más un punto de daño por golpe. Los atacantes cuerpo a cuerpo. No sabía que hay carcaxas así tan raros que puedes llevar en tu aljaba mágica, se llama. En tu slot de escuda. Eso me gusta. A ver... ¿Falta mucho de esta zona para explorar? No, no tanto. Bueno, sí. Bastante. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¿Qué es esto? ¿Qué habrá otro fragmento? ¡No! Mina perdida a nivel 1. ¡No! ¡No! No sé si... No. Supongo que exploraré la mina perdida cuando salga de... De la guarida de casa de Raessa. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, como podéis ver, ya he explorado completamente esta zona Aquí arriba hay un molino Y aquí hay otra cripta Cripta infectada, como se llame No quiero desaprovechar este efecto de más 25% de experiencia Así que voy bajando rápidamente a la mazmorra esta de la quest Que es la primera que completaré Y luego ya iré a explorar las otras dos para loot y para experiencia, más que nada Y también cuando se acabe el efecto este A ver Mi bolsa es demasiado pesada Solo que en sus cánticos repiten de forma incesante la palabra Magda Bueno, ahora parto hacia la seguridad de mi hogar Donde podré dejar atrás estas preocupaciones Estaba diciendo que no quiero volver a vender cosas de momento Porque se me acabaría el efecto de la experiencia adicional Y por eso lo estoy gastando el efecto Recogiendo cosas inútiles Pero bueno, ya queda un poquito Nada, ya se acaba Así que voy a tirar esto Y coger esto Y volver Muy bien A vender cosas No, a disparar cosas No, a vender cosas A ver Forjar Reciclar Reciclar Esto 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 Y esto ¿Puedo mejorarlo? Sí Ya es nivel 2 ¿Veis que ha mejorado un poco su Su esto? Bala de oficiales No lo quiero Bala de acero No Aljaba ¿Qué es una aljaba? ¡Oh! Esto es útil Más 10 velocidad de ataque Más 3 propiedades mágicas aleatorias Pero para nivel 15 ¡Qué joder! Ballesta ligera de aprendiz Que es peor que la mía Y no me sirven de nada los demás Esto sin embargo Sé que me serviría Supongo Voy a hacerme una Y esto Esto no Esto ya lo tengo Esto nivel 11 Voy a crearme uno Para llevarlo conmigo Más que nada Guantes Guantes me sirven Espera no Guantes no Tengo guantes dorados Así que Voy a ponerme esto Aquí Qué feo es Hay que joderse Esto lo reciclo Y estas dos cosas Las intentaré poner Me las intentaré poner ahora A ver si Este puede Eh ¿Cómo se llama? ¿Eh? Lía y tú estáis muy unidos No sé ¿Qué habrías? No ha debido De ser Eh Creo que aquí había un vendedor Que te podía vender Pergaminos de identidad A ver Supongo que el negocio Irá mejor ahora Que el rey esqueleto Ha muerto ¿Viste al forastero Que estaba al lado de Caín? Escuchen lo que Quizá los ataques Se hayan reducido Pero esta ciudad Está acabada Y los asistir Un poco de larga ahí Oye Acércate Deberías echar Mira Voy a venderte mis productos Pero prometo Eh Pues este tampoco No sé cómo No sé cómo Identificar objetos Solo los magos pueden Qué raro Voy a vender Toda esta mierda Me gustas Conoces el auténtico Eeeh Le gusto Esto es mejor que lo mío Es más feo Pero es mejor Un poco de oro Y bueno Vuelvo Joder Ya cojo cosas No Voy a avanzar A ver si Uh Oh Magda Uh Mil experiencias Los bestiales Daemones Son demonios Que pueden invocarse Desde los infiernos Arrasadores Gracias a la brujería Persiguen y atacan A sus presas Con sus salvajes colmillos Lo que otorga tiempo A sus amos Para lanzar hechizos Oscuros Con los que rematar a la víctima Pero que inútiles son Los tradujeron como Daemones No se entran Que no solo se escribe Demon En inglés El El vocablo Demonio La forma A es L como I Y también es Demon Así que simplemente Es un demonio No un daemonio Uh Esta espada No te pertenece No te esfuerces Soy Magda El gobierno Este aquel árbol El fragmento Es mí Sí, sí Vuelve al infierno Bruja De acuerdo Que comience el juego ¿Hay que matarla? No, hay que matar A estos tíos No luchas bien Pero nunca encontrarás El siguiente fragmento Ha caído donde Solo los ancestros Pueden entrar Sí, sí Es más taimada De lo que parece A ver Hay más cosas por aquí Más cosas que explorar Y más cosas que lootear Eso es lo más importante Eh Veamos No, aparentemente No hay nada más Bueno No hay nada importante Solo hay un Este devolver Vale Pues vuelvo Llevo el fragmento De la espada Caín Muy bien No, espera Voy a Voy a explorar Estas dos mazmorras Antes A lo mejor Consigo algún objeto Guay Ahí No, mejor no Porque a lo mejor Tengo que volver ahí Para Buscar otro fragmento Y me caí Tengo el fragmento De la espada Pero una tal Magda Y sus esbirros Han intentado Arrebatármelo Tío Dekar Me recuerdan A esos cultores Oscuros De los que me hablaste Muy bien Lía Has prestado Atención Forastero ¿Algo de esto Te refresca la memoria? No recuerdo Este aquelarre Pero Percibo Una sombra Aún más nefasta Que guía sus pasos Ajá Gracias por la pasta Magda dijo algo extraño Sobre el siguiente fragmento Cayó donde solo los ancestros Pueden entrar Eso me recuerda El templo sumergido Cerca del bosque infecto Recuerdo que me hablaste De él Tío Exacto Lea Los nefalen Moraban en el templo Lea Tus conocimientos Son inestimables Deberías ayudar A nuestro amigo A encontrar El fragmento Los nefalen Fueron antiguos humanos De gran poder La leyenda dice Que libraron Encontré cosas interesantes En mi última Pero El capullo ese La cortó a ella La leyenda dice Que libraron Una batalla terrible Cerca del templo Y que sus fantasmas Siguen luchando Malditos Mercaderes Para reciclar esto ¿Cómo puedo identificar objetos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no puedo cogerlo? Mi querido Edric No te fijas Mi amor Hiciste lo que pudiste El tiempo que pasamos juntos No me fastidies Cabrones Y bueno Resulta que después De varias horas De servidores caídos Por fin puedo entrar Por la noche A las 026 De la mañana Y mañana tengo universidad Sí Acabo de obtener unos Logros Rogros No sé por qué Vestido para matar Aquí con una capa Una ballesta De mano Al mismo tiempo Capa ¿Qué capa? Bueno Supongo que si Ellos dicen que es una capa Pero bueno Así es como se identifica Simplemente dando El botón derecho Hay que fastidiarse Pero bueno Me mejoran un poco Estos guantes Estos Voy a tirar ¿Qué? Rara vez A ver Rara vez Equipa Un objeto Un objeto Raro Amarillo Lo que no entiendo Es por qué no me han dado El logro Del rey loco Lo he matado ¿No? Dios que lo he matado Eh Mata al carnicero En dificultad Uh spoiler Eh Vale Voy a vender esta mierda Acabo de contrar Cosas interesantes Sí, sí, sí Una excavación Echa un vistazo Oh, sí que solo está Quedan hasta 27 En el fastidies Voy a vender estas pociones Entonces Eh, sí Y bueno Intentaba Limpiar esas mazmorras Como bien recordaréis Pero me ha echado el juego Bueno, bien recordaréis Lo que acabáis de ver Es para mí Para quien han pasado Un montón de horas Pero bueno Yo solo quiero ver Que hay en esas mazmorras A ver si llego a ellas Al menos En el tiempo que queda De este episodio Ajá Vale Siento que se avive En mi interior Y... No sé No puedo explicarlo Vale, esta es la primera De las dos cuevas Que había encontrado antes Pero como podéis ver Ahora han cambiado de posición Porque los mapas Son aleatorios Y bueno A ver que hay aquí dentro Y es Es un grave problema Esto de que De los servidores y tal Porque el Es decir El juego no es online Obviamente Es un juego de error normal Para un jugador Pero A mí te voy a bajar un poco El volumen Para que no se escuche tanto Sí, está sangrando Eh Pero el problema está En que Es el primer juego De Blizzard Que requiere estar conectado Siempre No puedes jugar En modo sin conexión Por mucho que quieras Y Si es un grave problema Para mí Por cosas como esta Por ejemplo En principio no me molesta Porque yo no lo he pensado Piratear ni en el juego Yo lo tengo original Desde el primer día y tal Eh Pero el problema es este Que cuando fallan Los servidores de Blizzard Por ejemplo Millones de jugadores No pueden entrar Porque sí El juego no es online Yo ni siquiera pienso Hablar con nadie Ahora simplemente quiero jugar Y grabar esta partida Y ya está Pero antes no podía Porque los servidores Estaban caídos Porque mucha gente Algo conectarse a la vez Eh Supongo que no pasa Tan a menudo Como puedo temerlo Pero aún así Es molesto ¿Qué dice? Es una ciudad abierta Y preciosa Prospera con el comercio Y las nuevas ideas Siempre hay algo interesante Que ver o escuchar Ajá Por toda la creación ¿Has visto a ese enemigo? Este es un poco fanático ¿No? Joder Pero justo cuando lanzo La habilidad Me lanzan miedo En serio No puedo lanzar la habilidad Porque me lanzan miedo Eh Justo cuando pulso Lo de la habilidad Vale Por fin Qué raro Un combatiente digno Sí, sí Muy digno Que no duran nada Pero no te dejan ni matarlos Eh ¿Qué he conseguido? Máscara de vudú mágica Uh Y bueno Eso puedo Desencantarlo Nivel 11 Me falta Un poquito Para subir Eh Bueno No me ataques Me encanta esta habilidad No me ataquéis Gracias Hay bastante más pasta O sea Al menos Cayendo de los enemigos En comparación con el Con las primeras misiones A ver Me he saltado este pasadizo Pero Espera A lo mejor conecta con esto Probablemente A ver Sí, sí Un pozo curativo Muy guay Un par de anos muertos Un bicho por aquí Más pasta Otro al deano muerto Más pasta Sí Conecta con esto Definitivamente Al menos que no lo haga Claro Uh ¿Qué es eso? Muere No sé qué eres Pero muere Y tú Dame tu arco Lo que sea Y sí Sí que se conecta Con esto Y otro leano Y vuelvo Vuelvo por donde vine Porque quiero ir al nivel 2 De esta mazmorra A ver si hay algún Bicho único ahí abajo Y puedo conseguir algo guay Para mi Cazador de demonios Porque por ejemplo Este sombrero lo odio Es muy feo Nivel 10 Lealtad Otro de regeneración de vida Al temblario a ti Sí Sí, no está mal Lo siento Acabo de beber un montonazo De agua Así que Suena un poco raro Tengo el estómago Lleno Cubil de los carroñeros Suena prometedor ¿Hay carroñeros? Sí Pero ¿Por qué me lanzan miedo Siempre que intento Usar una habilidad? Aquí joder Sí Vale Ya habéis muerto Cabrones Bastones Ahora sí que me salen Cosas para el mago Cuando tenía un mago No me salía Todos vosotros morid Por favor Gracias Gracias por vuestra atención Tú también muere Y tú dame tu pasta Y tú muere Y tú también Y tú también Tengo flechas para todos Antes me encantaba viajar Y ver el mundo Pero ahora Lo cubre una sombra Sí Ya no es lo que era No te más Lea El mundo Volverá a ser seguro Claro En dos o tres expansiones Y quizás un Diablo 4 Oh Un único Coño Ala Me ha encerrado aquí Hijo puto Esto me va a servir Para matar a este tío Seguro que me suelta algo mejor No Lo hemos conseguido ¿Lo hemos conseguido? ¿Qué? ¿Ya se acabó esto? ¿Qué? Oh Con un resplandeciente Un montón de mierda Y sí Es el final de esta primera mazmorra A ver que había ahí Arrotes Cosas que no me sirven Pero bueno Puedo desencantarlo ¿No? Se Todo esto fuera Yo no tengo nada gris Bueno menos mi arma Curiosamente Soy un DPS Y justo mi arma Es lo que hace menos Lo que no es mágico Lo demás es mágico Quiero fastidiarse ¿Dónde estará la otra cueva de estas? Oh Otra fortuna Muy bien Tanto explorar esta zona Para luego tener que explorarla de nuevo Pero bueno Al menos sé lo que hay Y lo que no hay En esta zona Muy bien Ahora Estabilidad Sí Tú serás mi tanque Yo habría elegido la misma Pero A diferencia de mí Tú no tienes ningún poder Tú eres un simple Personaje No jugador Eh ¿Qué? Oh Pero es una puta mierda Yo no quiero Es decir Lo quiero ¿Dónde tengo que ir? Sendo del templo ¿Qué? Sendo del templo Eh Bueno Y tengo que buscar la otra La otra mazmorra esta No me acuerdo ni cómo se llamaba Ni dónde estaba más o menos Ni nada Bueno Pero aquí no creo Bueno Quién sabe Pero aquí a lo mejor Vale Tú escóndete Que lastima haber perdido Esa mazmorra Quiero explorarla No Muere Bestia salvaje Gracias por hacerme caso Sí, sí, sí Eh Oh Un árbol Tengo árbolofobia Puede estar por abajo O puede estar por arriba Iré para arriba Al norte Puños de cuero Y vida El radio de luz Que Que marca la zona Visible del mapa Es bastante Reducido Fijaros No sé No sé En comparación con Diablo 2 Si es más grande o más pequeño Creo que es más pequeño Sí, aquí está la segunda mazmorra No, esta es la primera Mierda No, esta es la segunda Eh Vaya, pues Puedes Podría estar por abajo Perfectamente Tierra Oh, un único Ah no Es un nido de peste Oh, ayuda al no sé qué Es una misión Secundaria No sabía que existen de estas Estoy acabado Los demonios Plagan mis tierras Si no puedes luchar Deberías huir Es todo lo que tengo No puedo irme Hay que destruir Los nidos de peste Genial Una misión secundaria Aleatoria además Seguramente Que guay Que os mueráis Dale Muere Y me falta el último Que está aquí Que te muera Ahí Golpe brutal Seis muertos en un golpe Masacre a once muertos Vaca muerta Tiene oro dentro Se lo habrá comido Granjero asediado Has salvado mis tierras Bendito seas Si, si Dame pasta Gracias a nuestra labor Las familias de Tristán No morirán de inanición Muy bien Muy bien Un montón de Oh, me han dado un logro Un montón de experiencia Y un poco de oro A ver ¿Dónde no he estado yo? Por toda esta zona Y por toda esta zona Y por toda esta zona Oh, únicos Oh, vórtice Venga Muere Era algo guay Oh, un árbol Dos árboles Ha sido más obvio Para hacer esto No Me dispares con tus flores Qué raro Porque no había encontrado Esta zona antes Es decir Esta misión Porque antes Me he pateado Toda la zona ¿Verdad? Creo que sí ¿Qué es esto? Esto tampoco Lo había encontrado Y firma Granjero desencaminado Molaría más la firma De granjero muerto Pero bueno Me gusta este detallito Es bastante bonita Mirad que siniestra Oh, galinas ¿Puedo pisarlas? Campos yermos Oh, no puedo pisar galinas Qué pena Pero sí Todo esto es aleatorio Ahora sí que lo confirmo Oficialmente ¿Dos árboles a la vez? ¿Otra vez? Antes no solían venir De dos en dos Esto es la cualidad De los tíos estos De los cabras Ah, Dios ¿Dónde estará la otra? Coño Peña Basta Y seguimos explorando La misma zona Que ya exploraba antes Gracias a los dos Gracias a los dos Por vuestra ayuda Nuestro amigo Es mi inspiración Agradeceselo a él Solo hago lo que es necesario Mi bolsa está llena Mi bolsa está llena Aquí está Aquí está Por fin Crypto infectado Infecta o infectado Infecta Nivel 1 Y bueno Y bueno Por aquí Cerca está el portal Joder Tan cerca Estaba de la otra Y toda la vuelta que di Y bueno Pero me temo que será En el próximo capítulo Cuando me adentraré En esta cripta Y luego seguiré La senda del templo Espero que os haya gustado Este capítulo Como siempre Dadle un like Un favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima